Hola amigos, mi nombre es Rita Gloria Gámez, que gusto que estés viendo el video, aquí en este lugar que se llama Black Canyon, aquí en Colorado, que les iba a leer la Biblia, que les dije que los domingos les iba a leer la Biblia, comenzando en Génesis, y lo prometido es deuda, comenzando, voy a comenzar con el libro primero de Génesis que dice la creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que era bueno, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana, luego dijo Dios, y luego dijo Dios, haga expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas, y que estaban sobre la expansión, y fue así, llamó Dios a la expansión de los cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día, y dijo también Dios, Jesús, júntese en las aguas, que están debajo de los cielos en un lugar, y descubraselo seco, y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a las reuniones de las aguas, llamó mares, y vio Dios que era bueno, después, después dijo Dios, produzca la tierra, hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé, fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, pues sí, produjo pues la tierra, hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y Dios hizo todo, esta hermosa creación, estos cielos, estos, estas montañas, aquí, todos, los mares, los cielos, las estrellas, las lunas, todo hizo Dios, y descansó él al séptimo día, y dijo que haya hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto según su semilla, que está según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, del día tercero, y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, y para los días, y para los años, y sean por lumbreras, en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así, e hizo Dios los dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor que enseñorea en el día, y la lumbrera menor que enseñorea en la noche, y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar la tierra, y para enseñorear el día, y de la noche, y separó la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, y fue así, y fue la tarde y la mañana, del cuarto día, y dijo Dios, produzca en las aguas seres vivientes, aves que huelen en la tierra, sobre la tierra, y en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produzcan según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo, frutificarse, multiplicarse, llenar las aguas, los mares, y fue la tarde y la mañana, del quinto día, y luego dijo, produzca en las tierras seres vivientes, según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra, según su especie, y así fue, y fue así, e hizo Dios los animales de la tierra, según su género, ganados según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, según su especie, y vio Dios que era bueno, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a nuestra imagen y semejanza, y señoré en los peces de los mares, en las aves del cielo, en las bestias de la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón, y hembra, los creó Dios, y los bendijo, y les dijo, fructificarse, multiplicarse, llenar la tierra, son juzgarla, son juzgarla, señoría en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta de semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay en él, y fruto que da semilla, y será para comer, y toda bestia en la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo a que se arrastra la tierra, que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así Dios, todo lo había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde, la mañana del segundo, del sexto día, al séptimo día, Dios descansó de toda la creación que hizo, él hizo todos los animales, los árboles, la montaña, los mares, todo, nos hizo a nosotros, nos creyó a nosotros, en el vientre de nuestra madre, para que le alabáramos, para que le honráramos, para que lo exaltáramos a él, porque él es digno de toda honra, de todo honor, de toda alabanza, él es el que hizo toda esta bonita creación aquí, aleluya, grande y poderoso es Dios, para hacer todas las cosas, bueno y santo, esperaremos y confiaremos en él, que es nuestra roca fuerte, nuestro Dios, nuestro Padre Santo, a quien iremos, solamente él tiene ese poder, solamente él tiene palabras de vida, mi nombre es Rita Gloria Gámez, muchas gracias, porque está mirando aquí el video, bendiciones, como les dije, los domingos voy a estar leyendo, en el libro de Génesis, y los miércoles, voy a estar leyendo los salmos, y estoy haciendo manualidades también, y alimentos, si gusta mirarlos, como les digo, Dios es nuestro pronto auxilio, en toda situación, en toda enfermedad, en toda prueba, vengamos a los pies de Cristo, humillados ante él, ante su gran poder, él tiene misericordia de nosotros, y él los perdona, porque nos ama, con gran amor nos ha amado, porque él es Dios eterno, y su poder es para siempre, oh santo, digno de toda alabanza, y de todo honor, es nuestro Padre Santo, digno, digno, nunca es tarde, para que vengamos, usted y yo, arrepentidos, él nos perdona, venga como está, así como está, porque Dios lo ama, como está, lo que haya hecho, Dios lo perdona, Dios lo ama, y quiere que vaya por el camino, de bien, por el camino, no torcido, no a derecha, ni a izquierda, el camino derecho, que lleva salvación, a nuestras almas, hermanos, espero que si me estén mirando, me veo un poquito oscuro, Dios es bueno, y poderoso, y él nos ama, y quiere lo mejor para usted, lo mejor para mí, quiere que su alma, no se pierda, que no se vaya, a ese lugar de tormento, que tengamos a Jesús, en nuestros corazones, que es el camino, la verdad y la vida, que es el salvador del mundo, que él pagó con su sangre preciosa, ya por los pecados de usted y míos, nos falta a nosotros, como al venirnos, arrepentidos, a buscar de su nombre, y de su poder, y de su misericordia, él nos ama con gran amor, nos ha amado, oh Dios, porque él es digno, aleluya, poderoso, santo, a quien iremos, oh santo, bendito, su poder, es para siempre, esta hermosa creación, que hizo él, la montaña, los árboles, los mares, los animales, la creación, usted y yo, la humanidad, él es digno, digno de toda adoración, de toda honra, de toda oración, él es digno, vengamos a los pies de Cristo, nunca es tarde, él nos ha amado, con gran amor nos ha amado, que el padre Jehová, entregó a su hijo, que es Jesús, por usted y por mí, pero el tercer día, resucitó, con gran poder, y está sentado, a la diesta de Dios Padre, y su reino, jamás tendrá fin, y se fue en las nubes Jesús, y un día, va a volver, así como se fue en las nubes, porque él es poderoso, para hacer todas las cosas, para él no es nada imposible, lo que para el hombre, es imposible, para Dios, no es imposible, todo es posible, si tenemos a Dios, y creemos en Dios, ponemos a Dios, en nuestros corazones, y creemos en Dios, él nos va a ayudar, nos va a restablecer, nos va a restaurar, nos va a sanar, nos va a levantar, aunque muéramos, si creemos en el hijo, tenemos vida eterna, por su hijo, aleluya, porque él es grande, poderoso, alabado sea su nombre, por los siglos de los siglos, que bueno es Dios, santo, poderoso, venga a los pies de Cristo, mi amigo, así como está, nunca es tarde, para venir arrepentido, adorémoslo, adorémoslo, alabémoslo, cantémosles, canto, a su nombre, porque él es digno, aleluya, aleluya, al que reina por los siglos de los siglos, amén, al Cordero divino, oh santo, 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 digno de toda la alabanza, el estudo, Padre santo, grande, aleluya, oh santo, hasta los cielos, es tu verdad, oh poderoso santo, a quien iremos, salvador, salvador del mundo, te amo, señor, roca fuerte, oh camino, la verdad y la vida, oh señor Cordero, oh poderoso santo, 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 santo es tu nombre, por los siglos de los siglos, santo, por siempre, vengan a los pies de Cristo, hermanos, nunca es tarde, venga como es que, él los perdona, él los ama, con gran amor los ha amado, que el Padre entregó a su Hijo, a morir por usted y por mí, pero el tercer día, resucitó con poder y gloria, y está sentado a la diestra de Dios Padre, y su reino jamás tendrá fin, aleluya, aleluya, poderoso, santo, en nombre de nuestro Señor, Jesucristo, oh santo, poderoso, bendito, alabado sea tu nombre, hasta los cielos, señor, es tu verdad, señor, hasta los cielos, es tu verdad, poderoso, santo, aleluya, muchas gracias, por estar viendo el video, regálenme sus likes, si gusta comentar ahí abajo, yo les voy a responder, con mucho gusto, ustedes son muy importantes, para mí, los amo, en el amor de Cristo, mi nombre es Rita Gloria Gámez, aleluya, bendiciones, amén, amén, amén.